Muchas gracias, Katherine. Excelente miércoles. Ya estamos a mitad de semana y, por supuesto, como todos los días, le vamos a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que están dando mucho de qué hablar. Y vamos a comenzar con el primer video que, la verdad, mire, híjole, el chisme se nos da a todos. Déjenme le platico. Le comento que ver por la ventana y hasta quitar la cortina es lo que hace un perro al escuchar ruidos afuera de su casa. En las redes sociales lo conocen como el perrito chismoso y demostró en varios videos que, pues, sí lo es, ¿verdad? Se puede observar en las imágenes cómo la mascota se asoma por la ventana e inclusive se acomoda para observar todo el chisme. Pero vamos a ver aquí el video. ¿Quién es? Anda a ver quién es, anda a ver, anda a ver quién es. Abre bien, pues. Y no cabe duda que los videos relacionados con parejas, peleas, infidelidad, mire, así en cuestión de minutos se vuelve viral en las plataformas, como es el caso de esta historia que le voy a comentar, que una mujer descubrió la infidelidad de su pareja durante una visita a Home Depot en Houston, Texas. En las imágenes que rápidamente se viralizaron se puede observar cómo la pareja discute, se jalonea, se empuja, pues, en frente de todos, ¿verdad? Fue una trabajadora de esa tienda quien estuvo grabando el momento y, pues, lo compartió en sus redes sociales y al mismo tiempo, mira, ahí estaba traduciendo en inglés y en español la pelea de esta pareja. Pero vamos a ver aquí el video. ¡Gracias! 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 give me all the money, give me all the money you took from me Es la pinche caravana, pendejo. Pinche mexicano, pendejo. No estás queriendo que el magozo. Estúpido. Me robaste mi dinero, mi salaga, para dar con una pinche hondureña que trae con otro macho. You give mama money to another man, to another girl where she was, where she had to, where she had to be a man. Y ya por último le voy a mostrar un video que si usted mire, le tiene cierta cosa a los cucarachos, no lo vea porque se me va a infartar. Le comento que mientras se dirigían a realizar un viaje por carretera, un grupo de jóvenes descubrió un baño infestado de cucarachas. Fue a través de TikTok que los jóvenes documentaron la pesadilla que vivieron en ese baño público. Uno de ellos se atrevió a usarlo y mire, cuando salió, salió con cucarachos en la espalda, en los brazos, en todos lados. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este impactante video. Nada más de ver este video, mira, hasta la piel chinita se me puso. Y esos fueron los videos más virales de este miércoles y espero que le haya gustado. Les recuerdo como todos los días que nos siguen en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mochigo y que tenga un excelente día.